Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que relajada y feliz hacia esta Clara Chia estos últimos días, a la joven barcelonesa se le ha quitado un enorme peso de encima desde que Shakira decidió abandonar la capital catalana y no es para menos, porque la artista colombiana se llevaba con ella algo muy importante, el interés mediático, una atención que la prensa había puesto sobre Clara por ser la nueva pareja del ex de la de Barranquilla, Gerard Piqué y que estaba claro que no llevaba para nada bien, sin embargo no hay mal que dure 100 años y Shakira por fin conseguía lo que tanto ansiaba, marcharse a Miami Estados Unidos con sus hijos, una vez fuera de España Piqué y Clara podían comenzar su relación algo de normalidad, con viaje a Emiratos Árabes para celebrar el cumpleaños de la joven incluido, al igual que dar inicio a la nueva vida familiar del exjugador del Barcelona, Piqué marchaba el pasado 26 de abril a Miami para estar con sus hijos y Clara se quedaba en Barcelona donde ha disfrutado de unos días de relax con sus amigos con los que ha salido de fiesta y se le ha podido ver como una joven más por los locales de moda de la capital. Precisamente estos días la joven nos ha mostrado una faceta desconocida hasta ahora, la de una Clara tranquila, relajada y divertida, que disfruta de fiesta y que no está preocupada por si le persigue la prensa. Unas imágenes que ha compartido la cuenta de Twitter, Clara Gerard fans que se dedica a seguir los pasos de la pareja, por los que muestra total admiración y en la que se puede ver a una Clara feliz, contenta y que nada tiene que ver con la Clara chía que vemos rodeada de fotógrafos cada vez que aparece de la mano de Gerard Piqué en algún evento, donde siempre lucha por permanecer en un discreto segundo plano y lo más alejada posible de los objetivos de la prensa del corazón. El primer viaje de Piqué ya ha llegado a su fin y el presidente de Cosmos ya se encuentra en Barcelona junto a su joven novia, con quien se reunió en el domicilio que el futbolista tiene en la calle Montaner este pasado miércoles. Un encuentro que devuelve a la Clara que todos conocíamos hasta el momento, discreta y sin querer realizar declaraciones. ¿Por qué habrá sido? Cross, rock, 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 la palera presado Meet the Piqué ya ha llegado a miércoles, São Rei, y que se telling aобщen a quien se reunió en el primer laboratorio en el fonctionne